Salva a Boca Aquí está Méndez Apura Martín, Apura Martín ¡Chila! Se vuelvan a encontrar ¿Se acuerdan chicos? Se portaron bien ahora Acá de encima Chila era Palermo Palermo no hace absolutamente nada Chila dice que lo pisa Ahí se portan bien, ahí se corrigen Allí está el Chilo Delgado ¡Delgado que quería Palermo! ¡Chila! Palermo no había entrado Casi en juego en el partido Había estado muy ajeno a todo El cabezazo, así como venía le pegó Servicio difícil a Chilaver esa pelota Que pica antes de llegar Martín ya hizo la diagonal, estaba en la izquierda Román viene acompañando, sigue el Chilo Delgado Domínguez que no puede con él, que viene Chilo Delgado ¡Y allí está el goleador! ¡Y allí está Chilaver! ¿Qué dice que no Chilaver? Todo loco Le dice que no al goleador Martín Y Palermo que lo busca bien Lo busca bien porque pica la pelota Pensando que la puede pasar con la bula de cuerpo ¡Qué bueno! El duelo futbolístico Sigue Zárate Acomoda bien el cuerpo a Catillo Falta de Bermuda querido Señoras y señores, se viene otra vez El duelo José Luis Félix Chilaver Óscar Eduardo Córdoba Casi 43 minutos Dos El primer paro de derecho El alquero colombiano acomodando la barrera Las indicaciones la recibe Chilo Delgado Ahora también Batagria ¡Hay cuatro! Junto a él, está Martín Palermo Pasualdo Pasualdo es el quinto en la barrera Allí acomoda el lugar de la ubicación de la jugadora de Boco Brasso Horizondo El torero El torero también fuera barrera Es Romano Llegará el chanfle de Chilaver Córdoba muy volcado sobre el otro mano Allí va Chilaver, barrera ¡Ah! ¡Uy! Solicita el árbitro del partido de la solución del ingreso de los aficionarios médicos Para asistir a los dos jugadores Chilaver y Palermo Ni te cuento la calentura del banco de Boca, ¿no? Porque... Este... Primero, lo que yo te contaba en el primer tiempo De... La... Excesiva... Este... Puntualidad que tiene en este momento Elizondo Para contar los pasos según Bianchi Y después dice ¿Por qué cortó la jugada si se van tres hombres de Boca? Así está la reiteración de la jugada Muy fuerte dentro de Chilaver, ¿no? Y también Martín Allí con su puño Por eso se queda dolorido en el rostro de Chilaver Y se queda muy dolorido en su pierna El capitán y delantero de Boca, ¿eh? Allí están las infracciones Los dos fueron con muchísima fuerza Mi novia, Chilaver Expulsaron los dos Sobre el final del partido El señor Horacio Elizondo expulsó a José Luis Félix Chilaver Vele ya hizo los tres cambios Hizo lo propio con el otro capitán, Martín Palermo Veremos quién va al arco de Vélez Veremos quién va al arco de Vélez Allí está tratando el médico de Calmar Martín Palermo Lo propio hace Bermúdez El árbitro que le indica Chilaver que se retire del campo de juego Millori Morigi acercándose al capitán y arquero de Vélez Hay mucha policía también dentro del campo de juego, básicamente dentro del área De Boca, ¿eh? Se queda como capitán Bermúdez Con Jairo Castillo al arco de Vélez, Marcelo Bueno Ya está morriendo Chilaver Para permitirle salir del campo de juego Y allí la controla Jairo Castillo